¡Hey! Muy buenas gente asombrosas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Samoth y les doy la bienvenida a un nuevo videito de Genshin Impact, esta vez con la continuación o segunda parte, como quieran llamarlo, de esta misión diaria de Juliana y Rudolf, que bueno, al parecer continúa la historia, yo pensaba que terminaba lo del video de ayer, pero ahora va a continuar, así que vamos a ver qué nos cuenta y para el que no sepa de qué va la historia, en el video anterior, el cual primero recomiendo que vayan a ver, obviamente, no lo conté para que no se spoilearan, pero bueno, ahora lo voy a contar rápidamente para quien quiera enterarse más o menos de qué va la historia, porque a saber cuándo les toca la posibilidad de hacer esta misión diaria, ¿no? Así que bueno, básicamente lo que pasó en la historia anterior, básicamente lo que pasó en la misión anterior era que, bueno, descubrimos que Juliana antes trabajaba para los ladrones, pero después se convirtió en monja, pero que al conocer a Rudolf, su esposo, y tenía una hija, ¿no? Dejó a los ladrones y se convirtió en monja. ¿Qué pasó después? Los ladrones le siguieron jodiendo con que no podés irte así tan fácilmente, bla, 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 y bueno, cuestión que Juliana, para calmarlos, por así decirlo, al grupo de ladrones con el que trabajaba, les iba dando cada cierto tiempo dinero, 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 pero ahora se pusieron un poquito más pesados y bueno, la vinieron a buscar y toda la cuestión. Hubo una escena en la cual tuvimos que pelear con ladrones porque la vinieron a buscar problemas con Juliana porque no hacía lo que les decía y bueno, básicamente eso. Esta era nuestra informante, o sea, a partir de la cual inició todo, porque el regalo que nos dio ella hizo que Juliana fuera a hablar con los ladrones, ya que era una insignia de ladrones o algo así, y bueno, de ahí empezó todo el rollo que ya les comenté anteriormente. Así que bueno, vamos a continuar con la historia, esta vez lo voy a poder grabar porque la otra me tomó desprevenido y esta vez sí, vamos a ver cómo es de lleno. Así que hablamos con Vylde. Nos volvemos a ver, y bien, ¿cómo estás? Ah, por cierto, Juliana no está mal, por lo menos no tuvo que irse de Mondstadt. Le voy a poner voces para hacerlo un poquito más ameno, ¿no? Lo malo es que se lo confesó todo a la hermana Victoria, no sé por qué lo digo así, aunque ella aún no ha hecho nada al respecto. Solo nos queda esperar a saber cómo acabará todo. ¿Qué quieres hacer ahora? No me mires así, que no soy mala persona. Yo te indiqué con mi mejor intención el camino para ayudar a Juliana. Bueno, hablando en serio, vine a buscarte por un pequeño problema causado por el asunto de la otra vez. Para que lo entiendas, al expulsar a los ladrones de tesoros, también destapaste lo que ocurrió con Juliana del Mondstadt. Los ladrones no serán blandos con los traidores, por lo que sé, se ha visto el rastro de algunos de ellos alrededor de la ciudad, y no conocemos a ninguno de ellos. Me temo que buscan problemas con Juliana, y de paso, vengarse de ella. Con una gente así tan peligrosa, solo podemos confiar en ti para expulsarlos. Esto, es todo su culpa. Suspira. Yo solo recibo órdenes, si no fuera por la insistencia de ese señor, habría querido que tú lo hicieras, y yo no siguiera buscándote. Habrían querido que tú lo hicieras, y yo no siguiera buscándote. Pero, ¿quién es ese señor? En fin. El encargo de este señor, dirígete al lugar designado. Ok. ¿Ese señor era acá ella? ¿Puede ser? ¿O quién era? No sé. ¿Aún estás preparándote? Sal cuando estés listo. Ahí vamos a preguntarle justamente, ¿Quién es ese señor? Por mucho que me preguntes, no te lo diré. Es uno de los requisitos importantes para los que nos dedicamos a esto. Y, aunque te contara algo de información, lo haría porque debe ser revelada. De todo lo que te conté, ¿qué información crees que cae en la categoría de cosas que deben ser reveladas? Te voy a reventar, oye. Con todo cariño. Le vamos a preguntar esta otra pregunta. ¿Cuál es su objetivo? ¿Nuestro objetivo? Yo no tengo ni idea del objetivo de ese señor, pero imagino que será proteger Mondstadt. Debe cerca ella. No creo que esté actuando por intereses personales, en cuanto a algo tan importante. Ay, no, no, no. No debería especular con estas cosas. Ok. Creo que es caella para mí. Porque es medio así de hacer este tipo de cuestiones medias... No de la manera tan limpia como deberían de hacerse. Pero bueno, vamos a continuar con esta misión. Encargo de ese señor, navegar hacia allá, 366 metros. Y vamos a este teletransporte a ver cómo continúa la historia. Me agradezca que esta vez lo estoy pudiendo grabar porque la vez anterior, como les comentaba, me agarró de sopetón. Y ya cuando terminé la misión se me ocurrió grabarlo. Digo, ah, esto es algo especial. Debería de grabarlo. Y bueno, ya era tarde, ¿no? Así que bueno. Si ven que de los otros personajes que me están acompañando en esta misión, como Songlin, Wang y Jin, tienen niveles bajos, es porque básicamente cuando están en nivel bajo los pongo de secundarios. Y para acompañar que vayan subiendo nivel mientras peleo con el principal, que en este caso sería Xiao. ¡Ojo! ¿Nos acaban de entender una trampa? ¿Creen que esto va a detener al poder del equipo que está sin levear? Pues como siga así, posiblemente lo hagan. O no. Desentamos el poder de la maldad de Xiao ahí. ¡Van a morir, perras! ¡Uy! Con eso debe ser suficiente. No sé, Paimon creo que lo habrá dicho. Ok, estos son algunos de los ladrones que aparecieron por la zona. Buscando problemas con Juliana. Y ahora hay que volver a hablar con Bael. A ver qué nos dice. Esta Bael. La que ha armado. Bueno, a ella y su señor que le está encargando las misiones. Principalmente. Regresaste. ¡Qué eficiente! Ahora entiendo por qué le caes tan bien a ese señor. Debe ser caella. Para mí que cae ella. Gracias por tu amabilidad. De nada. De nada. Guárdalo bien. Y espero colaborar contigo en el futuro. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Esa es toda la misión? ¿No me vas a decir nada, hija de tu madre? ¿Dónde estás? Ahí estás. Mírala ahí. Caminando. Como una persona normal. Seguramente está tramando algo. Y no sé por qué me da que va a haber una cuarta parte de esta misión. ¿Hay algún logro especial? No. Así que bueno. Tenemos las protogemas normales de la misión diaria. Así que bueno gente. Este es un videíto cortito. Mostrando esta misión especial. Pero yo sigo insistiendo. Para mí. No hay más partes, no. Para mí. Esta misión va a tener una cuarta parte. Así que suscríbanse y denle like al video. Para estar atentos a cuando me salga esta otra parte. Que por lo visto. Me están saliendo al día siguiente. De haber completado la misión anterior. Así que posiblemente mañana. Me den la otra parte de esta misión. En caso de que haya otra. Que yo creo que sí. Porque queda como medio sin desenlace. Si no lo hay. Así que bueno. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Y darle like. Para estar atento a todas las cuestiones que subo de NGINI para el canal. Si quieren obviamente. Si no quieren no. Y sin más que decir. Me despido por hoy. Que tengan un día increíble. Chau. Y chau. Chau.